Nos seguimos aquí en la ley de la calle y es el turno de presentar una nota de chamba. De chamba y de chamos y de chamas. De chamba de chamos. Así es, de chamba de chamos, venezolanos. La llegada de los venezolanos, a muchos les cae bien o no, que no, que dicen que nos quitan la chamba. Desde acá conversando, yo sé qué piensa usted, yo creo que trabaje el que quiera trabajar. No interesa si sea de Rusia, de China, obviamente primero lo nuestro, después el resto. Pero si alguien no tiene ganas de trabajar, siempre hay otra persona que desea salir adelante. Pero por supuesto, y además no seamos doble cara, no seamos doble face, seamos sinceros. Todos tenemos tal vez un pariente, un amigo en el exterior trabajando. Y no nos gustaría que a nuestra familia o a nuestros amigos también los traten igual. ¿No es cierto? Entonces bueno, nosotros acá traemos en la ley de la calle historias de venezolanos. Chamba. ¿Chamba pesada? Chamba pesada, chamba ruda, que dirá. No, eso lo hace un peruano que come papa y toma aro. Esa es la chamba. ¿Me cargamos? ¿Sí? A ver, cargame, cargame si puede. Cargame tu vieja. Esta es la carga y la chamba de los estibadores, chamos en el Perú. Nos lo cuenta Katy Chin en la ley de la calle. Ingenieros, licenciados, docentes, historias distintas. Un mismo propósito, ayudar a aquellos que se quedaron en Venezuela. En el Perú es así, cafecito a la orden. Desde muy temprano, nuestros hermanos venezolanos encontraron en el mercado de frutas de la Victoria su segunda casa, a su otra familia. Pero muchos encontraron también una nueva profesión, la de estibadores. Yo creo que te estás preparando ya, para la batalla. Sí, amarrándola. A ver. ¿Hace cuánto tiempo llegaron acá al Perú? No, yo tengo un mes nada más. ¿Un mes? Habla el platito. ¿Tú cuánto tiempo tienes? Un mes y medio. ¿Cómo decidieron entrar a este rubro de acá en Perú, en el trabajo del mercado de frutas? ¿Ya lo hacían anteriormente en su país? No, realmente no. Llegamos aquí, empezamos a buscar y conseguimos una oportunidad aquí. ¿Tú te viste alguna dificultad en particular que dijiste, se me hace un poco complicado? Pues con el peso no, porque yo era pesista allá en Venezuela. ¿Ha sido un mes bastante complicado? Al principio, sí, al principio vendí limonada, trabajé aquí adentro, en el mercado, no me gustó donde trabajaba. ¿Te parece que te acomodas mejor a este trabajo? Sí, porque no tengo quien meter, sino si yo quiero venir a trabajar, trabajo, y si no, no, ¿me entiendes? Llegué solo aquí. ¿Quiénes se encuentran ahí? Toda mi familia, mi hija, mi mamá, mi esposa, toda mi familia. Aquí se consiguió más plata, pues. ¿Costó mucho tomar la decisión de venirse acá al Perú? No. No tanto. Porque ya yo veía que mi país no iba hecho para adelante. Y ya la decisión estaba tomada, pues. ¿Y la decisión también fue complicada por los que dejaste allá? Sí, por mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y sí, porque es que allá es difícil, allá no es como acá, que ya uno, anteriormente sí, ¿no? Que uno llegaba y conseguía todo. Es como un ejercicio. Sí, claro. No necesitas ir al gimnasio allá. Al gimnasio no, pero también todos los días esto siempre algo cansa, hay que descansar algo también. ¿Nunca imaginaste llegar a Perú a hacer ese tipo de trabajo? No, jamás. Ya que tengo un título, soy gerente administrativo, Perú a trabajar en un mercado. Sí tenía la mentalidad de que salí de Venezuela, que había que hacer lo que sea, había que trabajar lo que sea, ya que mi familia necesita. ¿Cuántos kilos estás cargando ahorita? 300. Permiso, permiso, permiso. Dale, dale, dale. Cuidado, 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 pues, se estrellen. Se lo vas a meter así, sin cajón. ¿Qué es lo que a ti más te costó para cargar? Porque esto de por sí es bien pesado. No, un poquito. Como tío, o sea, amarrar bien y el equilibrio, pues, tener el balance, porque hay mucho por lo menos, ese dependiendo como uno va cargando. ¿Ahí ya tienes dos hijos pequeños? Uno de seis años y una de diez meses. ¿Tu esposa está allá, tu pareja? Sí, está allá. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Estar con toda mi familia. Aquí, en la puerta dos del mercado de frutas, el dejo venezolano y peruano se fusionan. Es fácil reconocerlos. Es difícil aceptar que en el país llanero el internet viene y se va, a veces va. A veces ni hay luz, nos dice una de ellas. Cada uno de los venezolanos que estamos por acá tratamos de ayudar a nuestras familias, pues, y los que quedan allá, pues, que aguanten las velas. Nosotros también vamos a regresar, pues, porque ese es nuestro legado. Volver a nuestro país, a nuestra tierra. ¡Aquí a Venezuela! ¡Arriba, Venezuela! Gracias. ¡Maduro con ch... madre! Pero no son los únicos. Acá hay que meter mano. Hay mercado para todos. Muchos cambiaron la popular tizana por un vaso de café peruano, pero con dejo venezolano. Ah, mira, está bueno el negocio, porque ya no hay casi nada de café. ¿Qué te dedicabas a México? Yo soy graduado en hotelería y turismo. Trabajaba en hoteles importantes en el país. De hecho, llegué a trabajar con la parte de turismo con el gobierno. Pero a medida de la corrupción, de todo ese tipo de... que se veía en el país, nos tuvimos que venir, pues. A la orden, café, café. ¿Te venden? ¿Compran café? Sí, sí, sí me compran café, claro. ¿Desde qué hora estás acá? Desde las 5 de la mañana. Sí. ¿Eres mamá? Estoy extrañando a mi familia, a mi hijo, que tiene 4 años, que está allá en Venezuela. Y bueno, con ganas de traérmelo, pero bueno, el gobierno no nos da otra opción. ¿Qué le da a tu hijo? No me hablé, no me pregunté de eso. Tratan de contenerse, pero ¿cómo se le explica a un niño que sus padres solo sacarán un pasaje de ida y no de retorno? ¿Cómo se llama tu niña? Mi hijo. ¿Tu hijo? Se llama Abraham Josué, tiene 4 añitos. Abraham, ¿te gustaría mandarle un mensaje a Abraham? ¿Que lo quieres mucho? Claro. Que lo extraño. Allá tú te dedicabas a... Docente, yo soy docente porque a pesar de todo, pues. ¿Ah, tú eres profesora? Sí. ¿De qué? ¿De profesora de jefe? Yo soy licenciada en educación, mención, matemática y física. ¿Esto parece algo, otro mundo? En mi vida nunca había vendido café, nunca había vendido pan. Porque como te dije, me dediqué desde que era una niña a hacer una carrera profesional. Musculoso también. Ay, por favor. Ay, ay, ay. Sabor peruano. Café peruano. Café peruano con manos venezolanas. ¿Tú trabajos? ¿De qué te encargo? Pues aquí, atender al público acá y vender. Voy buscando mi fruta. Ay, es un manguito. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué será? ¿Qué desea? Buenos días, mami. Manguito. ¿Qué desea? Manguito. Manguito. ¿Está buenos con... A ver. Sí, mami. Manguito qué. Manguito criollo. Ah, criollo. Ay, mira, no sabía. ¿Cuál es el manguito criollo? El criollo este, mami. Criollo carne. Una chica viene y te dice, oye, 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 chamo. Eres un mangazo. Es que dice que estás muy guapo, que eres muy guapo. Sí, ya me ha pasado aquí. Ay, qué tal. ¿Cómo decides venirte acá a Perú? Por la crisis económica decido venirme acá a este país. Llegué el 31 de diciembre, hace tres meses. ¿Un niño nuevo solo? Sí, solo. Llegué a las 7 de la mañana. Y más que deja uno todo atrás, su familia, todo. ¿Los hijos? Los hijos, mis hijas. Tengo tres niñas. ¿Por frente a tus hijos qué les dices? Las abrazara, le diera besos, las consintiera. Pero bueno. ¿Los hijos? Mis hijas, María Victoria, Fabiana y Mariana. Mariana y Mariana. ¿Qué tendrías que decirles a ellas? Pues que las extraño, las extraño mucho y si lo quieres, espero verlas pronto. Hasta la fecha, 100.000 venezolanos viven en el Perú. Diariamente, 700 de ellos se suman a la fila de sus compañeros. Hoy, aproximadamente 10, se encargan de la seguridad del mercado. ¿Cuánto tiempo llegaste acá al Perú? Tengo, voy a cumplir seis meses acá. Seis meses. ¿Cuál fue la decisión que tomaste para elegir el Perú como tu sitio para trabajar? Bueno, por la mala calidad de vida que estamos pasando en Venezuela. ¿Siempre las noches o cuando estás en tu cama son quizás las peores de repente al pensar en tu familia? Todas las noches. De hecho, uno se levanta en la madrugada pensando en sus hijos y a veces llega al trabajo porque es trasnochado. No he dormido bien, no he descansado bien. ¿Por qué piensas que en algún momento regresarás a tu país? Sí, esas son las aspiraciones que tenemos. ¿Hace cuánto tú te encuentras acá en el Perú? De diciembre. De diciembre. ¿Cómo? El 24 de diciembre. ¿Cambiaste el abrazo de la familia por el abrazo de tu compañero? Sí, coño, todos lo hacemos por unos sacrificios, por aquí por nuestros hijos, que toda la mayoría que estamos aquí, hacemos un aroma por nuestra familia. ¿Cómo fue esa Navidad? Coño, la pasamos allí, la pasamos llegando aquí, escuchando los cañonazos aquí del cerro, estoy cerca aquí del cerro, pues, vivo en la organización Apolo, ahí estoy residenciado ahí, en la organización Apolo, ahí. ¿Dale un mensaje a tu familia? Sí, de aquí de Perú, Lima, del mercado mayorista, dos, saludos. ¿No ayer qué te dedicabas? Yo, yo trabajaba de todo, obrero, y este, construcción, lo que sea, pues. Nadie les dijo que sería fácil, pero nadie merece vivir así, sin medicinas, sin saber si habrá comida para mañana, si habrá trabajo, si hoy el dinero alcance. Ellos no se amilanan, no se avergüenzan, saben que aprender es una obligación, es una necesidad. Saben que las lágrimas de hoy no serán en vano, hasta que en algún momento vuelva la Venezuela soñada.